Música Juntos y yo Podemos vencer Sin el poder de Dios Sabemos querer Todo lo malo Te lo borrará Todo pecado Te lo quitará Si tienes fe Si tienes fe Grande montaña Tu moverá Puede tu pez Como el teatro Debo pasar El enemigo A tu piel A tu piel Música Si tienes fe Si tienes fe Puede montaña Si tienes fe Si tienes fe Como el teatro De un teatro El enemigo A tu piel De un teatro Si tienes fe 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 en la montaña, tú no verás Tú eres tu bebé, yo me trato de montaña El enemigo a tu piel siempre acabe Si tienes fe, si tienes fe en la montaña, tú no verás Si mueres tu bebé, yo me trato de montaña El enemigo a tu piel siempre acabe El enemigo a tu piel siempre acabe El enemigo a tu piel siempre acabe El enemigo a tu piel siempre acabe